Caso número 5 Un miembro del equipo del S75 de un evento para normal Otra vez lo vamos a conseguir Yo no Consigue un promedio de cordura de inferior O sea, si lo hemos conseguido, no se para dos veces Y haz una fotografía Víte, tienes la cámara ¿La ves? Muy bien ¿La ves? Sí que la tiene No la ves en mi mano Ah, eso es una cámara Ah, vale Eso es una cámara Bueno, vamos ya, chicos Vamos a... Papá, ¿te acuerdas de estas cámaras? Solamente... Ya Vamos a... Vamos a enfocar Fíjate en la libreta En vez de la cámara Esa que llevas Pero es que veo muy bien con esa cámara Vamos a matar fantasmas Que no No ¿No? Pues vamos No Bienvenido con matarlos Bueno, pues vale Muy bien De una foto Oh, no De verdad Sí Esto da miedo Es que va genial, Laura Espera Espera Espera, a ver Que estamos en Jalloguin Que te acabo de hacer una foto Ostras ¿Ha salido guapa? Laura Laura, da el escape Pero para qué? Da el escape Diario Y fotografías ¿Por? Eh, eh Hazlo ¿Puedes darle algo? Oye, hay fantasmas aquí dentro Fotografías Tengo unas fotografías Pero no sé de qué Te lo acabo de hacer yo Vamos, va Ah, guau Espéramela, Laura Aquí es donde me morí Y está Me acuerdo ¿Te acuerdas, Victor? Sí Que me morí Porque Se aborre, se aborre No, no estaba como No se ve la puerta No se ve la puerta Y me morí Oye, Laura Laura, quítate la cámara Pon el metidores Bajamos abajo Al sótano Chico, vamos al sótano Abajo donde están los pantalmas Chicos, cuando no ves que No, 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 no 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 No, no Cuando el medido esté Ostras Quiero apagar la luz Ya estamos Aguando la luz Ah, vale Que es Mira, Laura Mira, un ritual satánico Junto Oye, pero es un ritual Pero es un ritual satánico Con purpurina No, venga, sentí Es con purpurina Ya, ahora es que no Ya, ahora es que no Genial Lo has estornado, Victor Una de tres estrellas ¿Qué? Mira las fotografías Esto me ha dado una foto Una foto de tres estrellas A ver, a ver Espera, espera Ah, hijo Buah Jesús, gracias No, eh, de nada Jajaja Cállate Aquí no hay nadie Porque es esto de siempre Viste lo demás No hay nadie Sí No hay nadie Lo demás No hay nadie No hay nadie O no pueden darme Sí, esp carts Ah, casi 4, justo aquí, 4 No, no, eh, pues vamos a mirar, a ver, ¿hay fantomas o no? Hay pruebas por aquí, ahí Sí, ya no, eh, eh, es un buen momento, ya no Ah, eh, eh, lo he visto antes en la pantalla de carga, eh, esta casa tiene, eh, en esta casa han asignado un montón de personas No sé Pero ¿por qué es? Lo que sé, porque los fantasmas Porque se aburrían Yo me acuerdo que estaba aquí tocando el piano y me escuché Ostras, qué susto hagas tener Laura Oye, pero no toca el piano, que viene el fantasma, tía ¿Estás loca o qué? Pero es un fantasma súper amable que también quiere tocar el piano No hay fantasmas súper amables, todos los fantasmas son asesinos No, puede ser un fantasma súper amable Que tú no seas súper amable Uy, qué susto No, no, sí, es un maniquí Qué susto, me acabaste de dar tú un grito Víctor, eres un poco asustadizo, eh Eres un poco asustadizo Oye, que el coche no se puede abrir La puerta del coche no se puede abrir, ¿y eso? No tengo las llaves, no sé Ni que fuese tu coche Oye, pero un momento, un momento, un momento ¿Cómo saca el coche este de aquí? Apenas cabe Ah, vale, ahí está la puerta Está la puerta enfrente, tía Es que pensaba que era un armario, algo, no lo había visto ¿Para qué cerra la puerta? Gracias, Víctor, muchas gracias No Qué gracioso eres Qué gracioso eres Quiere estar con el piano Cuando aparezca el fantasma Hostia, hostia, corre, corre ¿A dónde? ¿A dónde? Corre, corre, qué cobarde que eres Que me había dejado solo He empezado a escuchar He empezado a escuchar a alguien Alguien cantar detrás de mí Ah, está aquí, mira, está aquí, está aquí Está aquí Hola, fantasma Está aquí, está aquí ¿Está ahí? Ah, no ¿Dónde? ¿Dónde? Voy para adentro Yo no soy un cobarde como vosotros Ven aquí, fantasma Te vas a enterar, fantasma He sido yo ¡Ah, está aquí! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Me socorro! Que no, que no, que broma ¡Pero, un momento, un momento! Fantasma Ven para acá Ah, está aquí metido ¿O no? Está dentro de la cocina Esta casa sí Es grande, sí ¿Cuántas situaciones tienen? Ven, fantasmica Ven, ven Ven, valiente Venga, no hay huevos Ven Ven, ven Chulo Tanto ahí asusta a la gente Mira, Laura Eh, cobarde ¿Qué haces ahí en la puerta, cobarde? Se estaba viendo Laura, Laura Hay platos tiros por el suelo Mira el medidor Mira el medidor Mira el medidor Aquí no está la temperatura Ah, bueno, sí, está bajando ahora A ver, eh Cuando estaba La temperatura Lo estoy mirando yo Es que he visto humo Yo también Pero a veces somos nosotros Cuando he escuchado El fantasma El medidor Se estaba viendo loco Está aquí Pero bueno ¿Seguro? Sí Está bajando Yo he hecho la foto Y me ha salido como Como que el papá estaba Teniendo Y estaba teniendo Interacción Yo no Yo no he tenido nada A mí no me Yo no he tenido nada Yo Aquí El último Sí, sí, sí Hay humo Sí, hay humo Sí Ya estamos a 5 grados Esto está bajando Es aquí en la cocina A ver si está aquí Cuidado Callaros, callaros, callaros Callaros, callaros Está aquí, está aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La acabo de ver! ¡La acabo de ver! Está aquí, está aquí La madre que lo trajo Ven, chulo Ven Ven, chulo Ven, huevón Ah, chulillo, ven No viene, eh No viene ¡Eh! Yo creo que no le gustan las fotos Porque ha sido hacer una foto Y de repente ha aparecido Oye, pero Oye Oye Está aquí Está aquí, chicos Que está aquí en esta zona Ya nos hemos dado cuenta ¡Víctor! Vamos a matarlo ¿Me has hecho una foto al hueso? ¿Por qué? A ver, ya se la ha hecho Igualmente es muy importante Un momento Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso a tres estrellas ¿Ves? Hay que matarlo, como sea No se puede matar ¿Cómo que no? He pensado que matarlo ¿Vitor, tú no quieres que es suficiente de prueba? Eh, no, pero O sea, no tengo ni idea de qué es No tenemos pruebas de nada ¿Cómo que no? A ver, el medidor ¿El medidor te ha subido? Eh, antes sí a cuatro Hostia ¿Qué? Acá ha tirado una taza No tires tazas, tío No, no, si soy yo Ha sido el fantasma Ya, claro ¿Eso no es algo? Eso para mí es una prueba, perdón Esa es una culpa de los fantasmas Pues mira las pruebas que hay Eh, está aquí ¿Dónde? Yo no veo a nadie A ver si tiene huesos dactilares Hostia Si hay una foto de un objeto Que ha tocado Debería poder ver si hay huesos dactilares Pero voy a cambiar Voy a coger esta A ver si veo el fantasma Y me lanzo contra él Y me lo cargo Sí, claro A ver, a ver si está por aquí A ver, las temperaturas De verdad son bajas Está aquí dentro Está aquí No ha apagado la luz La luz Ah, no ha apagado la luz No ha apagado la luz Eh, pero ¿por qué corréis, cobardes? Espera un momento Es que tenemos que saber Dónde está Sí, claro Y me dejáis solo Con el fantasma asesino Eh, ¿dónde está? Hola, señor fantasma Estoy solo Se han ido Me he quedado solo Me ha lanzado esto Dice Vale, vale Eh Vale, papá, papá Mira, mira, lee esto ¿Qué pasa? ¿El qué? Lee esto Mira El generador está en el sótano Mira, me ha lanzado esto ¿El qué? Eso fue a ti Al parecer el fantasma te lanzó algo Justo cuando te lanzó Ah, vale Y después hemos encontrado los restos No sabemos de qué Los huesos Pero ¿ves cómo era importante? ¿Y dónde está el... En el sótano está? En el sótano Estamos un poco muertos Vámonos No, no Somos tres Y él es solo uno Sí, pero realmente Nos puede matar Le escupimos o lo que sea Da igual Hay que matarlo Le escupimos Sí Sí, y ahora tú Aquí cuando alguien te ataca Tú lo escupes también Exacto Exacto Vamos ¿Qué hago? O si no, gritarle Hostia Yo es un oso, eh Gritarle muy fuerte Dedo de rana Lo he encendido Muy bien, hay que encender la luz ahora Mira, mira Enciende la luz, Víctor Está fuera la luz Ahí está Vale, ya No, pero vamos otra vez a la cocina Que hay que estar en el fantasma Sí, vamos a la cocina ¿Qué tal es la cocina, el fantasma? ¿Qué tal es la cocina? Hay que partir las piernas, eh Inténtalo Ven, chulillo, va, ven No te escondas No Hola Oye, espera, espera No, viene por aquí Hay un cuchillo ahí, eh Yo no me fío Hay un cuchillo ahí, yo no me fío ¿Por qué no le has hecho una foto? ¿Por qué no le has hecho una foto? He hecho una foto, he hecho una foto, mira ¿He hecho una foto? Estaba detrás el mío Ay, qué asco Está tocado Está tocado con las babas Sí, se ha cargado Se ha cargado todas las bombillas Venga Bueno, voy para allá Me lo cargo, tío Se acabó ¿Dónde estás? Es difícil de que fantasma ahí Oye, pues yo lo he visto claramente Pero es que para mí Estas son suficientes pruebas Simplemente 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 Voy a lanzar la libreta Que se escribe algo Oye, Laura Esto es peor que la Landway Este corre dos metros Y está cansado Esto es peor, eh Es verdad Ya lo sé, pero bueno Voy a lanzar la libreta A ver si Oye, una cosa Diga No sé por qué En mi diario Tengo un círculo En el esquema En el esquema O es que O es que Es que es el esquema Ah, porque vas a morir Se ha tocado a ti Vaya por ti El fantasma No entiendo nada Entonces, son las pruebas Sí Que, eh Oye, pero ¿qué hace ahí fuera? Tengo un círculo Porque estoy mirando Una cosa Y no creo que se mate Diento Y... Y... Está con círculo O... Es que es el que dice ¿Dónde está? Sí Ah, no No, eso es porque Es el que está marcado Ahora mismo Si tú le das a otro Se marca a este ¿De serio? Si se marca así Sí Pues entonces Sí, ya A ver... A ver, eh... Lo que yo ya he descartado Es la luz ultravioleta A ver, luz ultravioleta Sí Y si tu madre se va Tal vez el fantasma Le debo escribir Joder Bueno, o sea Que hay que dejar El fantasma tranquilo ¿Verdad? Exacto Y, a ver Eh... Espera Vamos a hacer unos cuantos El medidor no ha llegado a 5 ¿Verdad? Oye, los fantasma Ya no sé lo que eran ¿Eh? Los fantmas ¿Qué has dicho, Victor? Que el medidor ese que tienes No ha llegado a 5 ¿Verdad? Hace mucho frío aquí, eh Eh... Es que cuando el fantasma Nos atacó No estoy por mirar A ver, no Dónde está Pero sí que sé que subió ¿Te ha atacado a ti? A mí no me ha atacado A ti ¿Víctor? Yo salto Estoy hablando con él Y siquiera me escucha Pa, 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 pa Para un momento ¿Dónde está el Víctor? Para tu vídeo Quédate un momento ahí dentro Cierro la puerta Y a ver lo que pasa ¿Para qué? Para tu vídeo Para el que es súper bien Sí, claro Muy bien, adiós Adiós Me dio la mano Hostia puta No pegue esos gritos en el oído Que de repente apareció en mi cara Y me ha dado un susto Apareció en tu cara ¿Cómo se ve? Apareció delante de mi cara Está aquí, eh Es un poco pesado Yo te cubro, Víctor Tranquilo Gracias ¿Hay algo en la limita o no? Es que susto que me ha dado A ver, yo Con las cosas que yo me he inventado No, no, ya está Con esas pruebas ya tengo suficiente ¿Sí? A ver, eh Con las pruebas que se llevan de la Laura ya está Podría ser una sombra, un odio o los gemelos Pues tú que pruebas a cimenta A ver, no me has inventado La temperatura helada Sí No, claramente bajo cero no estaba, eh Espérate, espérate Me pongo dentro Mira, hay un chaval aquí agachado No, sí que yo creo que fui a cinco Sí, es que he lanzado He lanzado esto al suelo Ah, vale Esta cosa al suelo para que Espera, no, de monto no Porque yo creo que es una forma más inteligente de hacerlo ¿Qué estáis haciendo? Esto parece un ritual, eh Comprobando la temperatura Vale, parece que no escribe No escribe Está a cero pero no baja de cero, eh Ya, pero es que yo creo que es suficiente, ¿no? Es suficiente cuando baja a cero Oye, pues en vez de la cocina A ver chicos A ver si en vez de la cocina Está en la habitación contigua la cocina Porque está arriba, encima de la cocina No, está claramente en la cocina, perdón Que te diga Estaba detrás mío, está claramente en la cocina Tú no entiendes de fantasmas como yo No Me ha aparecido O sea, le ha aparecido detrás de la Laura Sí, verdad, sí, tiene razón Y están todas las cosas En la esquina Sí, aquí En esta esquina, ¿verdad? Sí, y a mí antes me ha aparecido en toda la cara Está aquí O no, pero a ver Están lanzando un montón de cosas El que es un fantasma no significa que no se pueda mover O sea, puede cambiar No, no, no Es que está fijado en una habitación Ah, vale Le tiene cariño a una habitación Y a la Laura también Vamos al sótano Vamos al sótano No, no, el fantasma apaga ¿Está detrás tuyo? Ah, no De la sombra Es pesado, te lo juro ¿Qué te puede decir tú solito al sótano? Oye Laura, el medidor MF5 ¿Qué? El medidor ese ¿El medidor ha llegado a algo? Que sí Que creo que sí Porque Víctor Es que Vamos al sótano, chico Vamos al sótano Vamos al sótano o no Víctor ¿Me escuchas? Víctor Vale Víctor A ver, yo haciendo la luz Víctor, cuando me acienda me avisas Ahora ¿Qué? Vale, adelante ¿Por qué no podemos apagar? Víctor, ahí que el fantasma que está jugando contigo He hecho un bien pensado, ¿no? He hecho un punto Que el fantasma el mismo se apagaba ¿Vamos al sótano? 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 No te jodió No te cansas, ¿verdad? No. ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Laura? Oye, ¿cambiamos la bombilla de la cocina? No se puede. ¿Por qué? Oye. Oye, una cosa. Yo creo que está aquí, ¿eh? ¿Has citado algo? No, no, sí que está en la superficie. El papel es Sherlock. No, aquí no está. Puede decir que hay una manía de que está en la habitación al lado. Vale, pues no está. Bueno, puede aparezca patada en las partes bajas y ya está. Laura, pero que te pongas el medidor. Pero que ya te he hecho antes que estaba solamente en 5 cuando apareció. Solo que no me fijé. Pero estaba muy alto. En función del fantasma, baja la temperatura más o menos, supongo, ¿verdad? No, o sea... Vio en el fantasma. Depende de cómo se sienta el fantasma. Exacto. No, pero para que sea una prueba, el fantasma tiene que bajar por debajo de cero. Pues si está a cero ahora mismo. No, pero por debajo de cero. Claramente debajo de cero. Y el fantasma puede apagar las luces, yo no lleno de cero, no lleno de huellas. ¿Por qué? ¿Dónde vas? Vamos abajo. Oye, eh, papá, ¿vienes tú conmigo a tocar el piano? Vamos, va. ¿Qué tan mal? Vamos, vamos muy bien. ¿Dónde vas? A tocar el piano. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué, fantasma? ¿Ahora qué? ¿Vienes, chulo? No, a la cocina, a la cocina. ¿Qué aparece aquí ahora? Está aquí, está aquí. No puedo cantar con nosotros. Maldito te ojo, qué pesado. ¿Qué es esto? ¿Qué es la cosa que se ha quitado? Esto supongo que es para cortar. Oye, ¿quién apaga la luz? ¿Fantasma? Fantasma, que lo hemos dicho ya cerrado que lo ha apagado. Qué pesado. ¿Y si subimos para arriba? ¿Vos abajo? Arriba no hay absolutamente nada. ¿Cómo que no? ¿Vosotros qué decís? ¿Que es un espectro o es un rayo? Yo es que no conozco muchos fantasmas en mi vida. Un espectro o un rayo, pero ¿qué estás viviendo, Dicto? Pero si es claramente, una sombra, un oño o que menos. Joder, la verdad. Claramente hay tres opciones. Vale, vale. Eso está bien. No. Joder. Claramente y da tres posibilidades. O sea, las orbes espectrales no han funcionado, ¿no? No, es que no sé cómo se hace. Me he olvidado. No han funcionado, vale. Eh... Ah, no, no, eso. Me fío el proyector, Eseodot. Vale. ¿El proyector qué? Me sigue poniendo que es una sombra o son los gemelos, ¿eh? No sé, ¿qué estás diciendo tú? Pero... Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé que no sé qué es lo que es lo que es. ¿Qué has puesto tú? Yo he puesto que es el medidor, que no hay luz ultravioleta, que no es criptura fantasma y que no hay temperaturas heladas. Pero tú no lo sabes si hay temperaturas heladas o no. Hombre... Sí, pero me lo acabo de ver que no hay. Y no sé qué proyector dos. A mí solo le ponen ningún fantasma, Héctor. No sé, ninguno. Es que es un fantasma fake. Es una persona. No existe. Es una persona que está haciendo el fantasma. Pito, pito, con grito. Vale, Laura. Los orbes se ven con tu cámara. Vale. Y me dicen... No, 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 no. Quítate la cámara. A ver, Laura. ¿Has visto los orbes alguna vez, eh, Laura? Sí, los he visto alguna vez. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer una foto. Espera, un momento, un momento, un momento. No, no, Laura tiene que ver si hay orbes en la cocina. ¿Hay orbes? No veo ningún orbe. Pero espérate que venga. Espérate, voy a tocar el piano. Fantasma. Eh, eh, espera. Voy a encender una luz. Voy a encender una luz. Vale, Laura, espérate aquí. Mañana. Pero bueno, te espera en la cocina. ¡Hola, la cocina! ¿Qué le haces? Oh, el sótano con el Víctor. ¿Me ha encendido la luz ya? No. No se ve. Fantasma. No, 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 no. Bien, fantasma. Estamos aquí. Pero voy a tocar el piano. A ver si viene. No, no veo nada. Y corre. Viene corriendo. No, no hay que quede solo ahí. Con la casa llena de fantasmas. No veo nada. No veo absolutamente nada, Víctor. No, no hay orbes. Vale, entonces. Vale, es un espectro. ¿Es un espectro, entonces? Es un espectro, confiadme. Vale, lo vamos por el espectro. Es un espectro, señorito, es un espectro. A ver, vamos. Es un espectro. Vamos. Es un espectro. Claramente es un espectro. Como no sea, te encerramos en la casa. No, 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 no. Bueno, chicos. Random. Sí, Laura. Era definitivamente un espectro. Mira, Laura. No lo sé. Pero no era un espectro, era un talle. Ah, no era un espectro. Era un talle. Joder, qué desastre. Bueno, venga, hasta luego. ¿Qué? O sea, ¿qué era? Un talle. Algo totalmente diferente. Era un talle. ¿Qué es eso? Tengo ni idea, pero ni lo tenías tú ni lo tenías yo. No. Bueno, chicos, ya está. Hasta luego.